Los números enteros Tú tienes el resto de los números y hasta ahora tú conocías los números naturales que son el 0 el 1, el 2 el 3, el 4 Bueno, por los números enteros los números negativos son igual pero para abajo Yo prefiero verlo incluso como si fuera un ascenso Tú imagínate que tú tienes un bloque de piso ¿Vale? Tú tienes la puerta tiene el piso 0 ¿Vale? Y luego tienes pisos para arriba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y pisos para abajo Menos 1, menos 2, menos 3 menos 4, menos 5 Un montón de pisos para abajo Bueno Concepto de valor absoluto El valor absoluto de un número es el número sin signo A ver El valor absoluto de 3 es 3 ¿Vale? Y el valor absoluto de menos 3 también es 3 ¿Te suena o no te suena? Tiene Vale Comparar ¿Cómo comparar dos números enteros? Por ejemplo 3 y 5 ¿Cuál es mayor? ¿Te han explicado lo del símbolo del mayor o no? Que el mayor, el más abierto es el más grande y el que tiene el puntito es el chico ¿Vale? Como un pez Aquí el pez chico se come al grande ¿Vale? ¿Cómo? Porque siempre te comes el mayor Claro Es lo mismo Se lo come Ahora Si tengo que comparar Menos 3 y 3 ¿Cuál es más grande de los dos? El 3 Y si tengo que comparar Menos 3 y menos 4 ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Cómo? Menos 3 Bien Muy bien ¡No! 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 Gracias por ver el video.